Música Tercer video de la serie de hoy, viernes 28 de agosto con nuestro primer patrocinante que se llama Bueno, mía, en serio, no puede ser un esfuerzo Es que lo tomo como a diversión No, pero yo no lo tomo a diversión, yo lo hago por tu bien Te lo he hecho cinco veces, dos veces el primero Dos veces en el segundo, estábamos en el tercer video, cinco veces precisamente lo he hecho Y la primera vez me dijiste que son esas versiones mías Y en cinco veces no te has acordado A mí el estrés de... Y esto te quedó su estrés Preguntarte que... ¿En serio? Sí, 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 de verdad Imagínate Pero mami, pero yo lo hago por ti Yo sé, pero como lo tomo Ay, como lo quieres tomar O sea, yo lo... No, no quieres que te pregunte Yo lo hago es para que tú... O sea, porque tú sabes que tienes que ejercitar esa parte ¿Cómo se llama nuestro patrocinante? Publicidad Curero Que ellos están en Maracaibo Y se encarguen en publicidades exteriores en general Y esta serie es sobre la novela Sí, es sobre la... Bien, ¿viste? ¿Qué se lo puede decir? ¿Por qué eso no está en general? Sí Bueno, está bien Poco a poco Y son lecturas dramatizadas De ciertas escenas Donde trataba de que tuviera... Parecipar a un hombre o una mujer Como para hacer la lectura El tercero de la serie Se me perdió Aquí está Santo, sí Todavía está viva Está viva La novela, o sea que todavía está... No, no, todavía está viva Yo te voy a decir así para que cuando te toque a ti leer Bueno Meses después de su llegada Cuando ya era conocido y apreciado Aureliano triste Andaba buscando una casa para llevar a su madre Y a una hermana soltera Que no era hija del coronel Y se interesó por la del caserón decrépito Que parecía abandonado en una esquina de la plaza Preguntó a quién era el dueño Alguien le dijo que era una casa de nadie Donde en otro tiempo vivió una viuda solitaria Que se alimentaba de tierra y cal de las paredes Y que en sus últimos años solo se leyó dos veces en la calle Con un sombrero de minúsculas, flores artificiales Y unos zapatos color de plata antigua Cuando atravesó la plaza hasta la oficina de correos Para mandarle cartas a lo mismo Le dijeron que su única compañera fue una sirvienta desalmada Que mataba perros y gatos Y cuanto animal penetraba la casa Y echaba los cadáveres en mitad de la calle Para fregar al pueblo Con la edentina de la putrefacción Había pasado tanto tiempo Desde que el sol momificó el pellejo vacío del último animal Que todo el mundo pedaba por sentado Que la dueña de la casa Y la sirvienta habían muerto mucho antes De que terminaran las guerras Y que si todavía la casa estaba en pie Era porque no había tenido en años recientes Un invierno riguroso o un viento demoledor Los gones desmigajados por el óxido Las puertas apenas sostenidas por cúmulos de telaraña Las ventanas soldadas por la humedad Y el piso roto por la hierba Y las flores silvestres En cuyas grietas anidaban los lagartos Y toda clase de sabandías Parecían confirmar la versión de que allí No había estado un ser humano Por lo menos en medio siglo Al impulso a Aureliano Triste No le hacían falta tantas pruebas para proceder Empujó con el hombro la puerta principal Y la carcomida armazón de madera Se derrumbó sin estrépito En un callado cataclismo de polvo y tierra Entenidos de comeje Aureliano Triste permaneció en el umbral Esperando que se desvaneciera la niebla Y entonces vio en el centro de la sala A la escuela de mujer vestida todavía Con ropas del siglo anterior Con unas pocas hebras amarillas en el crano pelado Y con unos ojos grandes Aún hermosos En los cuales se habían apagado Las últimas estrellas de la esperanza Y el pellejo del rostro agretado Por la aridez de la soledad Estremecido por la visión de otro mundo Aureliano Triste Apenas se dio cuenta De que la mujer Lo estaba apuntando Con una anticuada pistola de militar Perdone Murmuró Ella permaneció inmóvil En el centro de la sala Antiborrada de cachivaches Examinando palmo a palmo Al gigante de espaldas cuadradas Con un tatuaje de ceniza en la frente Y a través de la violina del polvo Lo vio en la telvina de otro tiempo Con una escopeta de dos cañones Terciada a la espalda Y un sartal de conejos en la mano Por el amor de Dios Estamos en voz baja No es justo que ahora me vengan Con este recuerdo Quiero alquilar la casa Dijo Aureliano Triste La mujer levantó entonces la pistola Apuntando con pulso firme La cruz de ceniza Y montó el gatillo Con una determinación Inapelable Váyase Ordenó Aquella noche Durante la cena Aureliano Triste Le contó el episodio De la familia Y Úrsula Lloró de consternación Dios santo Exclamó Apretándose la cabeza Con las manos Todavía está vida Y de ese video Se llama el video El tiempo Las guerras Los incontables desastres Cotidianos Le habían hecho olvidarse De Rebeca La única Que no había perdido Un solo instante La conciencia De que estaba viva Pudriéndose En su sopa De larvas Era la implacable Y envejecida Amaranta Pensaba en ella Al amanecer Cuando el hielo Del corazón La despertaba En la cama Solitaria Y pensaba en ella Cuando se jabonaba Los senos marchitos Y el vientre Más silencio Y cuando se ponía Los blancos Pollerines Y corpiños De holand De la vejez Y cuando se combinaba Cuando se cambiaba En la mano La venda negra De la terrible expiación Siempre A toda hora Dormida y despierta En los instantes Más sublimes Y en los más abyectos Amaranta Pensaba En Rebeca Porque la soledad Le había seleccionado Los recuerdos Y había incinerado Los entorpecedores Montones De basura Nostálica Que la vida Había acumulado En su corazón Y había purificado Magnificado Y eternizado A los otros Los más amargos Por ella Sabía remedios La bella De la existencia De Rebeca Cada vez que posaban Por la casa decrépida Le contaba Un incidente Ingrato Una fábula de oprobio Tratando en esa forma De que su extenante rencor Fuera compartido Por la sobrina Y por consiguiente Prolongaba Más allá De la muerte Pero no consiguió Su propósito Porque remedio Era inmune A toda clase De sentimientos Apasionados Y mucho más A los ajenos Úrsula En cambio Que había sufrido Un proceso contrario Al de Remaranta Evocó a Rebeca Con un recuerdo Limpio de impurezas Pues la imagen De la criatura De lástima Que llevaron a la casa Con el talego De hueso De sus padres Prevaleció Sobre la ofensa Que la hizo Indigna De continuar Vinculada Al tronco familiar Aureano II Resolvió Que había que Llevarla a la casa Y protegerla Para su buen propósito Fue frustrado Por la inquebrantable Intransigencia De Rebeca Que había necesitado Muchos años De sufrimiento Y miseria Para conquistar Los privilegios De la soledad Y no estaba dispuesta A renunciar a ellos A cambio De una vejez Perturbada Por los falsos Encantos De la misericordia O sea Que no Se iba engañando No Si Ella Ella se mantuvo En esa casa Se tomó un sorbido De ella Pero ella seguía Viva en la casa Y que no Exacto Y que no No iba a permitir Que de Ah Bueno Vamos a traer Como ella se enteraba Que todavía estaba Viva Vamos a regresarla Para acá Si Resolvió Que así empezó Exactamente Su determinación Mantenerla Fija Y con eso Cerramos El tercero De los videos De la serie Que Destracto De la novela ¿Cómo se llama La novela? A mí no lo haga De verdad No me acuerdo ¿Y el patrocinante? Tampoco ¿Cómo hacemos? Vieron Y tú Al principio Dijiste Que la exageración Es mía ¿Qué hacemos? No te pregunto más Lo voy a leer A escribir No mami La idea es que Trabaje la memoria Que es el problema Que tienes Y no han pasado Cinco minutos Ya te pregunté A ver ¿Qué? ¿Qué? Es el problema